Mi nombre es Cindy Omaña, de profesión soy contador público, pero en mis tiempos libres me gusta hacer muchas manualidades y cabe destacar que soy bastante buena, modestia aparte, y comencé haciendo mis propios accesorios porque me gustaban mucho las manualidades, me gusta lucir mucho a nivel de rostro, cabello y los arcillos resaltaban mucho o resaltan mucho ese aspecto, entonces decidí por allí me gusta, voy a intentar hacerlo yo, así fueron mis inicios como diseñadora por así llamarlo, de lo que es mi marca C.C.O. Soutash, como comenté me destacó bastante en las manualidades y me gustó mucho esa parte de resaltar nuestra femineidad, como toda mujer venezolana que le gusta resaltar a donde llegue, vestirse bien, estuve viendo lo que era la moda a nivel general, me gustaron mucho los accesorios, decido ir elaborando como autodidacta, yo considero que me fue muy bien en ese momento porque todas las personas o aquellas que veían mis piezas me comentaban por qué no lo vendes y yo, bueno, vamos a ver cómo nos va, entonces yo creo que así fue inicialmente, me gustó, tomé la iniciativa de hacerlo y hasta los momentos, en eso estamos, ya llevo 5 años con la marca, desarrollando más que todo los arcillos, ahorita con este fashion show, lo que quiero es un poco expandir lo que estoy haciendo, llegar un poco más allá, darle otras opciones a las clientas, por ejemplo, me gustaría hacer un poco más tocados, cintillos, para darles más opciones y más variedad a la marca y a los clientes. La moda en general, la moda en general, me gusta mucho ver, ver moda, ver desfiles de todo tipo, de ropa, de zapatos, de accesorios, yo creo que las tendencias, las tendencias, las tendencias son tan cambiantes que yo le puedo ofrecer a mis clientes mucha variedad, mucha variedad y como nosotros particularmente en este país somos muy tropicales, los colores son fundamentales y son súper destacables en lo que es mi marca. Lo que le vamos a estar presentando en este próximo desfile con Fotopose Venezuela y Fotopose Venezuela Makeup es un poco el resaltar la belleza de la venezolana, la belleza, el color, su personalidad. Vamos a estar destacando gran variedad de materiales, gran variedad de colores, porque recuerden que toda mujer venezolana tiene que resaltar ya sea con full color, con muchos materiales, con diversos materiales, que la hagan lucir bella, esplendorosa, glamurosa. Bueno, mis expectativas son darme a conocer lo más que pueda dentro de este mundo del modelaje, de la fotografía, para que conozcan de mí, de mis accesorios, de mis prendas, de las opciones que les presento a ustedes como diseñadoras, darme a conocer, dar lo mejor de mí, que las niñas luzcan hermosas, que resalten ante la pasarela, ante el público o a donde quiera que vayan con las prendas de CCO Soutash. Me puedes conseguir en las redes sociales, en Instagram como cco.soutash, en Facebook como cco.soutash. Allí podrán ver un poco más de mi trabajo, de lo que he venido realizando, los diferentes modelos y lo que se viene para este fashion show con Fotopose Venezuela. Cualquier duda, cualquier pedido, cualquier comentario, me lo puedes hacer llegar directamente a mi WhatsApp. Puedes conseguir el link directo en mi perfil de Instagram.